Y chicos bienvenidos a Fairflake Express, solo videos express, bienvenidos Y aquí vas a encontrar unos rocitos No hay rocas, si tienes rocas, puedes tener otra roca Oh, mira, hay dos Si tienes rocas, puedes tener otra roca Y por que Fairflake, aquí es el baño, pero yo creo que es el baño Bienvenidos Y aquí puedes tomar un baño de rocas Oh, bien Y aquí puedes tomar un baño de rocas No case Rock shower Pushi member Rock it Hey, finish the video Finish the video We're rocks Woo What is this? Why? Right there Yeah, no, no I need to leave a thing Aaaaah Ha, 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 ha Crazy boy Yeah, my boy Bye Llegh ¡Gracias!